Bueno, estamos de vuelta y estamos ya en nuestros estudios con una invitada para poder conversar un poquito más sobre esto que adelantábamos al principio. La cuestión laboral, pero vinculada desde lo que es el empleo y las instituciones y la dimensión para reducir la desigualdad. Uno de los puntos en donde la investigadora Marta Novik, socióloga y forma parte del CONICET, ha trabajado durante mucho tiempo y hoy justamente va a estar participando de un encuentro. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buenos días. Hola Marta, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy va a estar participando justamente de este encuentro tan importante. Hay un tema central que tiene que ver con esto, la desigualdad y los ambientes laborales. Sí, a ver, todos sabemos que la desigualdad ha aumentado en una forma impresionante en el mundo, más allá de los objetivos loables de Naciones Unidas, de los objetivos de desarrollo sustentable y en realidad desde mitad de los 70 podemos decir que hay un aumento de la desigualdad. La pregunta es cómo desde el trabajo, es decir, cuál es el rol del trabajo en esta desigualdad. Entonces, claramente, desde hace varios años que venimos trabajando y los organismos internacionales también, la Argentina además lo propuso en el G20 como un... creó un grupo en el G20 de la desigualdad y la distribución funcional del ingreso. ¿Cuál es la distribución funcional del ingreso? Es un poco no... Es... ¿Cómo se divide la productividad, o sea, la renta de un país entre capital y trabajo? Digamos, ¿cuánto entra? Que no es el índice de Gini que mide la distribución de la desigualdad entre las personas o entre las familias. Ahora, cuando hablamos de desigualdad, ¿a qué estamos haciendo de referencia? ¿Cuáles son los puntos claves por ahí como para tener en cuenta? Estamos refiriendo a que hay un porcentaje muy chiquitito de la humanidad, por decirlo de una manera, que viene creciendo su patrimonio y cada vez se aleja más de lo que tiene... Yo ahora no recuerdo los porcentajes. Sí, lo que tiene el grueso de la gente, ¿no? Pero lo que tiene sobre todo los sectores más bajos. Entonces, mientras el 1% tiene acrecentado sus ingresos y su renta en un 30%, eso disminuyó en los sectores más bajos. Y en este contexto que está atravesando Argentina en estos últimos meses de crisis, de devaluación, de ajuste y de recesión, imagino que la desigualdad acá se profundiza. Está aumentando, claramente, ¿no? Pero déjenme un poquito por ahí primero, porque el tema un poco es el rol del trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que puede...? O sea, ¿qué es lo que los estudios o la investigación internacional indica que puede reducir esta desigualdad? Entonces está, pensemos esto, de que para el 80% de las familias en el mundo, los ingresos son los que provienen del trabajo, quiere decir, del empleo. Sí, claro. Entonces, por supuesto, está el tema de los salarios. Pero, ¿qué salario? Es decir, ¿cuál es el ingreso real y qué es lo que permite esos salarios? Y lo que ha demostrado, y lo han demostrado todos los organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario, es que la presencia sindical, por ejemplo, la presencia de los trabajadores organizados tienen un beneficio, tienden a reducir la desigualdad, y lo mismo el trabajo formal, el trabajo formal registrado. Y eso tiende a mejorar considerablemente la distribución funcional del ingreso, y también lo que es el tema, lo que llamamos los derivados del trabajo, que son jubilaciones, etc. Entonces, en este contexto, defender el trabajo y defender las instituciones laborales, es de alguna forma defender aquello que puede reducir la desigualdad, y creo que en esto no hay ninguna duda de que todos estamos de acuerdo y queremos avanzar en esta disminución de la desigualdad, que realmente es una vergüenza, en el sentido que nosotros tenemos, hay un crecimiento de la riqueza, hay un crecimiento de la productividad, y siempre los salarios reales de los trabajadores, estoy hablando a nivel internacional, permanecen, no crecen de la misma manera. ¿Y en Argentina qué pasa? Y en la Argentina lo que está pasando en los últimos años, y además los datos más concretos son los del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, está mostrando claramente que la distribución del ingreso está empeorando, porque se han deteriorado además las condiciones de trabajo, o sea, aumentó la precariedad, aumentó el desempleo, y aumentó trabajo sin protección. Hay, justamente le quería consultar por el tema de la precariedad laboral, o sea, hay mucha gente en trabajo pero trabaja en negro, ¿cómo analiza esta situación en Argentina? ¿Es grave? ¿Hay mucha gente en esta situación? ¿Se puede revertir? Es muy grave, digamos que veníamos de un proceso, a ver, la informalidad o el trabajo no registrado es muy difícil de disminuir, porque hay una cultura de empleadores y trabajadores, el trabajador lo que piensa es, ahora cobro más y no importa lo que pasa al futuro, y para el empleador siempre es como pago menos impuestos. O sea, y parte de lo que se llama impuestos al trabajo, en realidad no son impuestos al trabajo, hay mucho que es salario diferido, ¿no? Es una parte que va al cálculo de las jubilaciones. Entonces, nosotros tenemos que simultáneamente lo que hubo es menor generación de empleo, menor generación de empleo protegido, o sea, de empleo privado registrado, mayor desocupación, mayor precariedad. ¿Por qué mayor precariedad? Porque el aumento del empleo que se dio no se dio en sectores del sector privado registrado, sino que básicamente se dio lo que llamamos los autónomos o los cuentapropistas, ¿no? Y muchas veces el cuentapropismo esconde un fraude laboral, ¿no? Que son en realidad trabajadores en relación de dependencia. Es cierto que este es un fenómeno que también está creciendo en Europa y está tratando, ahora la comunidad europea está tratando de dar directrices para lo que es el trabajo independiente o el trabajo autónomo. Pero estamos en problemas con los temas laborales porque estamos perdiendo, si quiere, el valor que la sociedad le adjudica al trabajo. Es decir, hay un economista francés que es Bruno Mable que plantea que los distintos tipos de capitalismo se vinculan con cómo juegan las instituciones. Y entre ellas, cuál es la jerarquía que los gobiernos, los estados, brindan a sus ciudadanos. Entonces, cuando se van degradando situaciones que son importantes, como el trabajo, la salud, la educación, son indicadores de qué es lo que estamos valorando. ¿Y cómo debería comportarse el Estado en este caso? Lo toma el Estado como empleador. El Estado, durante muchos años, fue acrecentando su planta de empleados y en estos últimos años tendió a achicarla. ¿Cuál debería ser la conducta del Estado? ¿Tiene que tomar más gente? ¿El Estado tiene que limitarse a poca gente como empleador y a controlar a los privados? A ver, yo no creo que la respuesta sea fácil ni el Estado tiene que tener mucha gente o tiene que tener poca gente. El problema es cuál es el rol que tiene que tener el Estado, en el sentido que no pueda haber un Estado ausente, cuáles son los programas, cuáles son las políticas, cuáles son los valores y las responsabilidades del Estado frente a la sociedad y sobre eso establecer gente. A ver, yo les puedo decir, yo estuve muchos años con funciones ejecutivas en el Estado y se formó muchísima gente que ahora han tenido, por ejemplo, estoy hablando incluso en marco del G20, la gente de mi equipo que siguió trabajando, siguió trabajando y han cumplido ahora con las reuniones de Ministro de Trabajo y Educación un rol muy importante. O sea, la formación de profesionales y de trabajadores idóneos en el Estado es importantísimo. Lo que no podemos aceptar es gente que usa el Estado para patrimonio propio, para hacer uso indebido. Yo soy respetuosa del Estado y respetuosa de las instituciones del Estado. Entonces creo que eso significa que tenemos que tener un Estado fuerte, fuerte en el sentido de con claridad de objetivos, con claridad de metas, y también valorar a la gente que trabaja en el Estado. Y no estamos hablando de ñoquis ni de mucho dinero. No, no, claro. ¿Y qué opinas justamente de esta medida? Bueno, se anunció el Gobierno Nacional hace algunos meses ya, esta reducción en la planta personal del Estado, en todas las administraciones. ¿Qué cree que...? A ver, por eso digo, aumentar o disminuir el Estado en sí mismo no es ni bueno ni malo. Digo, depende para qué y por qué. Entonces, si yo, a ver, si yo elimino trabajadores de los planes de agricultura familiar, estoy desvalorizando lo que es la agricultura familiar, es decir, estoy sacando una política. Voy a tomar un caso más reciente. El pasaje de los ministerios como trabajo, como salud, ciencia y tecnología, o sea, al degradarlos o al bajarlos de categoría, estoy de alguna forma bajando esos valores de la sociedad. Claro, claro. Estoy disminuyendo... ¿Se puede hablar en qué lugar se encuentra Argentina, por lo menos en la región, en cuestión de desigualdad? ¿Y se puede saber en las provincias argentinas cuáles están mejor, o sea, tienen menos desigualdad laboral y cuáles están peor? No tengo datos, no tengo datos provinciales, a lo mejor ahí no... En términos de desigualdad laboral, no de desigualdad social. Laboral, exactamente. No, yo creo que hay provincias que tienen mayor grado de precariedad, digo, de informalidad, y tenemos básicamente todo el norte, NEA y NOA, que son las provincias, porque también son economías... Incluso en Tucumán, ahí en todo este grupo. Claro, porque son economías con mayor dificultad de generar empleo privado. Claro. Entonces, pero... A ver, este es un tema más complejo porque está vinculado con lo que es la estructura productiva. O sea, si nosotros no vamos a cambiar nuestra matriz productiva, ir a tareas de mayor valor agregado, con mayor innovación, y mayor vinculación entre el sector productivo, la ciencia y la tecnología, tampoco vamos a poder generar empleo de calidad. Bien. Están absolutamente vinculados, ni vamos a poder reducir la desigualdad. Perfecto. Marta, muchísimas gracias. Marta, muchas gracias.